Ha sido fundamental el aporte de la gente y de la familia, que se confirma es la principal institución de seguridad social. Por eso no creo yo necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente no salga y se quede en sus casas, pero con un tono, lo digo de manera muy respetuosa, demasiado autoritario y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de sus casas. Entonces, yo respetuosamente no avalo esa campaña. No soy partidario del autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña, no quiero calificarla tan puntualmente, pero sí hay un término para eso, pero no lo quiero hacer. Ojalá y la retiren y que confiemos en la gente, en la madurez de los ciudadanos que van a seguir ayudándonos, quedándonos todos en casa.